Muy buenas y bienvenidos al show de Ucume número 49. Hoy es jueves 16 de agosto. Ya estamos empezando la última quincena de agosto y os traemos un programa un poquito variadito donde vamos a hablar de música, de películas, de series, de documentales y de coches. Sí, sí, de coches. Antes de empezar, ¿ya os habéis suscrito? No suscribiros. Si faltan un poquito más de 1.000 suscriptores, va a llegar a los 100.000. Cuando lleguemos a los 100.000 habrá muchas novedades en el canal. Además, activad la campanita para no perderos nada. Y si os gusta el vídeo, dadle al like y comentad todos los comentarios que pongáis que sean un poquito interesantes, tendrán el corazoncito. Así que empezamos. Bienvenidos va a comentar el show. Bienvenidos va a comentar el show. Al el show de Ucume. El show. El show. El show. El show. A ver si ahora no me equivoco. Hola, yo soy Mr. Ucume y aquí... Mierda, ya me he equivocado. Aquí están mis redes sociales. Para que me podáis seguir y estar informados de todas las novedades que vayamos poniendo en el canal. También tenéis las redes sociales del canal. Estas las tenéis abajo en la cajita de descripción. Empezamos con una película que se estrena en septiembre. Se llama Mila 22. Dentro vídeo. Quiere vivir en un mundo donde la gente se sienta cómoda y valorada o en un mundo que funcione. Ahora libramos guerras nuevas. Las soluciones antiguas, las militares, las diplomáticas... No funcionan siempre. Y hace falta una tercera solución. Y esa es Overwatch. Según el gobierno no existimos. Somos fantasmas, pero somos muy reales. No nos andamos con tonterías. Voy a explicar la situación una sola vez. Han desaparecido cuatro kilos de isótopos radiactivos. Suficientes para que seis ciudades se vuelvan inhabitables. Y él sabe exactamente dónde están. ¡Ahí, quieto, señor! ¡Gordillas, manos! ¿Qué quieres? Solo salir del país. Lo buscan por espionaje. Es un policía corrupto de bajo rango. Que esté aquí indica que no es de rango tan bajo. Mucho cuidado. No, mucho cuidado tú. ¿Tiene a hombres vigilando nuestra embajada? Lo has hecho muy bien. ¿Puedo fiarme de ti? Mándeme a Estados Unidos y se lo daré todo. Luz verde. Es una operación de Overwatch. El objetivo es entregar el paquete aquí. En la milla veintidós. Demos una vuelta. Tienen motos de aquí. ¡Muévete, joder! Hemos establecido contacto. ¡Contacto directo! Necesitamos la mano de Dios. Recibido. Adelante. ¿A cuántas millas estamos? A doce. Nuestro hombre solo puede estar en tierra diez minutos. Si llegan tarde, están muertos. ¿Queréis que nos maten a todos? ¿A eso jugamos, de verdad? Tú eres el caos, pero yo puedo ser peor. Soy un asesino con pinta de héroe. ¿Estás tranquila, Alice? Ni mucho menos. ¿Y tú? De puta madre. ¿Por qué eres un desequilibrado mental? Gracias. Milla veintidós. Una película de acción que tiene muy buena pinta. Y ahora vamos a hablar de un programa que empieza el lunes que viene en D-Max. Perdón, en Divinity. Que se llama Doctora Lee. El mundo de la dermatología está a punto de explotar. Con cuatro millones de suscriptores online. Y una gran experiencia médica, una doctora diferente al resto llega a D-Kiss. Lista para enfrentarse a los casos nunca vistos. La Doctora Lee. Estreno el próximo lunes a las diez menos cuarto, solo en D-Kiss. La Doctora Lee. Un programa para aquellos que les gustan los programas así de doctores y de casos extraños. Ideal. Y ahora nos vamos hasta hablar de coches. Exactamente de la Fórmula E. Y es un nuevo vehículo que se ha presentado donde vamos a ver incluso cómo lo rotulan. I've never looked at what I do is it should only be on a canvas. It should only be on a wall. The more it gets to interact with the public, the better it is for me. The more people that get to see my work and my art, the better it is. My motto is, and it's some form of an issue with myself, I guess, that I can't leave anything standard, so everything modified. I've always painted helmets that go with motorcycles, but design the car was tricky. It's a very difficult thing to work with. Fundamentally, I wanted it to look like it was fast, stood still. There's a rich history of artists working with racing cars and racing teams. So, I'm very privileged to work with this Bursi Lab and what is the forefront of motor racing right now. Racing cars and art isn't something that necessarily everyone's going to draw a comparison to. But Formula E is raced within the city. It's there for the public. Everyone gets to see it. And it's the same as painting murals. They're in the city. They're there for the public. Everyone gets to see them. We've seen how quickly built a Formula E vehicle. And now let's go, how no, to festivals. It's the turn of festivals and this time we're going to Marbella. That's where we continue Starlight. And this time we're going to Texas, which is a country of the United States. But it's also a cantor. Oh, I don't want a lover I just need a friend I don't want a lover I just need a friend Here we go! You can't just leave me No! To face life on my own I know you don't love me no more You this day it will come Even when it's hard so deep It's true I still want you But the harder I try The more I seem to believe It's the first time at Starlight Festival Hopefully it's not the last time I hope we get invited back Yeah, I mean it's such a beautiful place to be You know, it feels really special We went out and looked at the stage earlier And, you know, it's nice when you come to somewhere That's such a beautiful setting You know, you're up in the hills You look over Look down on the whole of the sea and everything It just feels good It's good It comes the summer sun It burns my skin I wake again I'm over you Here comes the winter's rain To cleanse my skin I wake again I'm over you I'm over you I'm over you I'm over you About the show Oh, goodness Well, you know, we have a large catalogue of songs That we can choose from So, yeah, we're just here to put We're here to entertain That's what we do as a band We like to get involved with our audience And we just want everybody to walk away going Wow That's basically it She hasn't had it all We really do adore her For she hasn't had it all Can we touch her? Born of nightless She sees much further Like on a white screen You're going down on her She's so pretty Her hair is a mess To be your lover To that we can fail Hi, I'm Charlene Spateri from the band Texas And I would just like to say Hi from Starlight Festival It's an absolute pleasure to be here She has a mess Texas Texas Una mujer con mucho ritmo Que nos lleva al final del programa de hoy Oh... Bueno Si no os habéis suscrito Acordaos de suscribiros Que faltan un poquito más de mil personas Para llegar a los cien mil Si ya estáis suscritos Dadle al like Y escribid en la cajita de comentarios Que os ha gustado O de que os gustaría que hablásemos En los próximos programas Muchas gracias por estar ahí Tened Una feliz día Una feliz día Una feliz vida Y que lo paséis muy bien Nos vemos Mañana Te estaba buscando Por la calle gritando Con Lukume cantando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Aquí contigo cantando Oh no Que yo sin ti Que yo sin ti